hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches según me estés viendo este es un placer para mí volver a estar aquí haciendo vídeos sé que no me tardé mucho en subir un vídeo pero para mí fue muy eterno porque como les comenté en el viaje a la playa este se quebró mi guitarra pues hice por pegarla y ya no se escuchó igual entonces ya no se podía afinar y fue así como que hay cuánto tiempo voy a voy a tardar para para volver a hacer un vídeo no así pero gracias a dios este me dio bendición y este pues ya ya tengo compañero este está como ven esta es mi guitarra que siempre me ha acompañado este en el transcurso de los seis meses que yo tengo aquí ya con mi canal esta es la guitarra que me ha acompañado pero pues ya lo que lo que ya me acompañando tiene que acompañarme creo que ya ya se tiene que ir este esta guitarra me abrió muchas muchas puertas fui a varias cosas muy muy importantes que fueron para mí la primera vez que pues que yo la compré este fui a varios lados que fui invitada a cantar la oración la eucaristía e incluso varias veces sorprendí a algunas amigas para el 9 de mayo en la madrugada para mañanitas del día de las madres este me acompaña muchos muchos lugares y ya están le puse un nombre le puse un nombre y este yo la llamaba lupita mi guitarra pero realmente pues ya ya éste quedó deteriorada en aquel viaje en aquel viaje que nos vamos a la playa ya no ya no ya no quiso jalar y este pues pues me dio un poquito de tristeza pero pues se llegó el tiempo de cambiarla creo que ya éste estuvo donde tenía que estar y pues ya vamos a cambiarla y éste vamos a ponerle un nombre a la próxima esta es mi nueva guitarra esta es mi nueva guitarra hoy la escogí este otro color un poquito más bueno más bien muy oscuro me gustó mucho me gustó mucho cuando la vi y éste pues pues voy a comenzar con mis mis cantos y lo que les quiero compartir con esta nueva guitarra éste vamos a ponerle un nombre lo voy a escoger en estos días y se los comparto igual si gustan dejarlo en los comentarios como que nombre le ponemos y éste pues muchas muchas gracias éste estoy muy agradecida con dios por haberme dado bendición para poder comprar mi guitarra nuevamente éste y pues voy a compartirles nuevos cantos con esta nueva guitarra éste que se va a escuchar diferente porque realmente el último vídeo que yo les compartí de la playa se escuchaba un poquito muy un poquito un muchito muy desafinada ya donde ya no ya no quería éste afinar bien mi guitarra éste y pues se los quisiera compartir porque yo sé que yo sé que la verdad sí estoy consciente que sonaba un fellito mi guitarra pero se escuchaba padrísimo las olas del mar y muy muy bonito por eso se los compartí pero pues ya estoy con esta nueva guitarra y les comparto este mi próximo canto y muchas gracias a la gente que está suscrita a la gente que me sigue dando like a la gente que me apoya muchas muchas gracias bendiciones para ustedes muchas gracias